Hola, soy Doris Morgado de I Am Rath. No se pierdan hoy, Noches con Platanito. Gracias. Oye, qué mujer tan guapa, cubana. Cubana, sí. Oye, ¿tus papás te apoyaron desde joven? Sí, siempre me apoyaron. La única requisición que tenían ellos era que yo tenía que tener un título. ¿Y lo conseguiste el título? Sí, conseguí el título de maestra. Educadora. Y después me fui y me puse a hacer actuación. ¿En tu casa eres una mujer muy organizada? Ay, súper organizada. ¿Te gusta hacer una gran película con John Travolta? Sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con John Travolta? Fue una experiencia magnífica. Él es un actor fabuloso y para este personaje él se tuvo que ir a un lugar bien oscuro. Pero lo hizo de una manera tan maravillosa que daba placer estar en el escenario con él, viendo cómo él trabaja. ¡Bravo! Y voy a pedir la presencia aquí de Platanito y de Doris. Chris, tú vas a adivinar. Ahí te queda sentadito. Venga, bien. ¿Listos? Vamos. Aquí está la primera letra. Ya se las mostré. Venga. A formarla en la alfombra. Para que se entienda muy bien. Fíjate bien, Chris. ¡Oh! Vamos a la siguiente. ¿Listo? No la vio a Chris. No la vio. ¡La tienes! ¡Cris, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias!